¡Hola! Soy Kelly. Desde piedras talladas que cambiaron la historia, hasta tesoros encontrados congelados en el hielo, aquí hay 10 misteriosos descubrimientos arqueológicos de la era vikinga. Número 10. Crucifijo vikingo. En 2016, el crucifijo vikingo más antiguo de Dinamarca fue encontrado por un entusiasta de los detectores de metales, llamado Denys, en la isla de Fun. Encontró el colgante hecho de alambre de oro y cuentas en un campo aparentemente vacío cerca del pueblo de Aunlef. Lo misterioso de este hallazgo fue que refutó las teorías preconcebidas de cuando los vikingos se convirtieron en cristianos. El colgante es un raro crucifijo vikingo que los arqueólogos han fechado desde principios hasta mediados del año 900 d.C., lo que lo hace más antiguo que la piedra rúnica de Harald Bluetooth en Jelin. Hasta que se encontró este crucifijo, se pensaba que las piedras de Jelin, que se erigieron en el 956, eran la primera representación de Jesús en una cruz de Dinamarca. Las piedras son enormes piedras rúnicas talladas que conmemoran a generaciones de una familia real. Primero el rey Gorm erigió una en memoria de la reina, y luego su hijo Harald Bluetooth levantó una piedra en honor a sus padres y anunció el poder de su dinastía, así como su conversión al cristianismo. Las piedras contienen escrituras e imágenes talladas de animales, patrones entrelazados y temáticas cristianas. Las piedras talladas son algunos de los primeros documentos históricos de Dinamarca. Sin embargo, este nuevo descubrimiento del crucifijo lleva a los expertos a creer que los vikingos se convirtieron al cristianismo mucho antes de lo que se pensaba. Número 9. Gran hacha vikinga. En 2012, arqueólogos de Dinamarca descubrieron una de las hachas vikingas más grandes jamás encontradas. Era tan grande que se habría necesitado dos manos para manejarla, lo que sugiere que pertenecía a un guerrero extremadamente fuerte. El hacha gigante posiblemente era difícil de sostener, y era más probable que se usara para asustar a los enemigos. Este tipo de hacha, conocida como hacha danesa, ha sido llamada la ametralladora de la época vikinga, y era temida por personas de toda Europa. El hacha fue el único artefacto que se encontró enterrado con los restos de un hombre, lo que sugiere que esta persona se identificó como un guerrero por encima de cualquier otra cosa. La tumba fue encontrada dentro de una casa de la muerte, que es un tipo de tumba vikinga. Esta tumba en particular contenía tres tumbas separadas. Los arqueólogos confían en tumbas como esta para proporcionar información importante sobre cómo vivían los vikingos, y a medida que avanza la tecnología, solo podemos esperar descubrir artefactos más fascinantes que nos brinden una ventana al pasado. Y ahora, el número 8. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Bonanza de flechas prehistóricas. En noviembre de 2020, un equipo de arqueólogos descubrió 68 flechas que abarcan 6.000 años en el parche de hielo de Lampón, en Noruega, un antiguo coto de casa vikingo muy conocido. Este asombroso descubrimiento fue un record para cualquier sitio arqueológico congelado. Lampón es un coto de casa de renos y, aparte de las flechas, los investigadores han encontrado una variedad de huesos y astas de reno. El hielo tiende a preservar los artefactos congelados, lo cual es ideal para que los arqueólogos cuyo trabajo es aprender cosas sobre el pasado los encuentren. Sin embargo, el derretimiento del hielo estacional y los cambios de la cobertura de hielo con el tiempo pueden hacer que los artefactos se desplacen en el agua derretida, lo cual significa que a menudo pueden encontrarse lejos de donde se perdieron. Las flechas más nuevas fueron las mejores conservadas, mientras que las flechas más antiguas se habían dañado mucho por la exposición al clima durante el deshielo estacional a lo largo del tiempo. Los arqueólogos son parte de un equipo del proyecto Secret of the Ice, que forma parte del Programa de Arqueología de Glaciares en Noruega. El programa se inició después del descubrimiento de un zapato en 2006 que tenía 3.300 años, mucho más antiguo que el período vikingo, y ha llevado a muchos descubrimientos maravillosos de artefactos que han estado ocultos en el hielo durante miles de años. El zapato fue encontrado por un excursionista local que informó del descubrimiento al Departamento de Patrimonio Cultural. El zapato fue encontrado junto al parche de hielo durante el verano, alertando a los investigadores sobre los misterios que podrían conservarse en los parches de hielo de las montañas. El zapato fue solo al comienzo, y desde entonces se han encontrado miles de extraños descubrimientos, mientras el hielo continúa derritiéndose. Los investigadores también han estado buscando artefactos en otros parches de hielo en el mundo, incluido el Yukon de Canadá, las montañas rocosas de los Estados Unidos y los Alpes en Europa. Número 7. Entierro de un barco vikingo digno de un rey. Un barco vikingo desenterrado de un túmulo aplanado en un sitio llamado Hielstad, al sureste de Oslo, podría haber sido el lugar de entierro de un rey, una reina o un señor muy poderoso. Aunque ahora no hay mucho más que ver que unos pocos fragmentos de madera podrida, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que este barco tenía unos impresionantes 19 metros de largo y 5 metros de ancho. El barco data de alrededor del 750 al 850 después de Cristo y no está lejos del Jelmont, que es el segundo túmulo funerario más grande de Noruega. Los entierros de barco fueron la máxima expresión de riqueza, que es lo que lleva a los arqueólogos a pensar que este lugar de enterramiento habría sido para alguien de gran importancia. Aunque los arqueólogos aún no han podido encontrar los restos humanos junto al barco, han descubierto los huesos de un caballo y un toro. Parece que el montículo que contenía el barco fue saqueado hace mucho tiempo, tal vez incluso por una familia rival. Era común profanar las tumbas de los demás durante ese tiempo para hacer una declaración política. Los científicos esperan observar las otras 20 tumbas cercanas e intentar construir una réplica de este barco funerario. Número 6. Casa comunal vikinga del siglo IX. En junio de 2020, los arqueólogos anunciaron que descubrieron una casa comunal de 40 metros de largo en Islandia. Las casas comunales eran grandes salones de madera que se usaban en la época vikinga. Estas grandes salas podían tener hasta 75 metros de largo y 6 metros de ancho, y estaban cubiertas con césped y paja. Junto con este nuevo descubrimiento, los arqueólogos también desenterraron una gran cantidad de tesoros que incluyen cuentas, anillos y pesos ornamentales, así como una variedad de monedas de plata romanas y de Oriente Medio. Además, el tesoro contenía un montón de haxilver, que son literalmente piezas de platas que han sido cortadas en pedazos, trozos de plata cortados y doblados que los vikingos y otras personas usaban como moneda. Se cree que los vikingos que habrían habitado esta lujosa casa habrían adquirido estos bienes mediante el comercio de carne de ballena y foca, así como de pieles de animales. Tras una investigación mayor, los arqueólogos desenterraron un hallazgo misterioso. Otra casa comunal fue enterrada entre la que habían excavado. Esta segunda casa comunal era un poco más grande que la más nueva en la parte superior, y los científicos creen que la casa comunal más nueva se construyó sobre las ruinas de la estructura más antigua, después de que la comunidad vikinga se convirtió en un asentamiento permanente. Lo que fue aún más fascinante de este segundo hallazgo fue que la casa comunal se remonta al siglo IX, que procede la época en que se pensó por primera vez que los vikingos se asentaron en la isla. El descubrimiento de esta nueva casa comunal ha dejado a los investigadores cuestionando lo que creían anteriormente sobre la llegada de los vikingos a Islandia, y los han dejado buscando más artefactos para confirmar lo que estaba sucediendo. Número 5. Mamen Axe Uno de los descubrimientos más magníficos de la era vikinga es el Mamen Axe, un hacha de hierro y plata que se encuentra en una tumba en Mamen, en Dinamarca. En 1868, un granjero estaba cavando en un montículo y se encontró con una tumba llena de tesoros. Ahora se conoce como Mamen Hoard. El difunto fue encontrado en una cama de cojines con un ataúd colocado dentro de una cámara de madera. Lo enterraron en seda púrpura y roja, pero no está claro si el hombre era cristiano o pagano. Lo más probable es que fuera un miembro de la corte del rey Harald Bluetooth. El rey Harald fue el rey de Dinamarca y de Noruega que se convirtió al cristianismo y lo introdujo en su reino. Es posible que reconozca sus iniciales como el símbolo de Bluetooth de hoy. Fue una época muy tumultuosa, justo antes del año 1000 d.C. Los guerreros de la época vikinga usaban muchos tipos y tamaños de hachas diferentes. Esta hacha de plata definitivamente pertenecía a alguien de alto estatus, posiblemente a un cacique. Los motivos y los intrincados tallados pueden interpretarse tanto como cristianos como paganos. A un lado hay un árbol elaborado que podría ser el árbol de la vida cristiano o el árbol pagano de Hidrasil. En el otro lado hay un pájaro que podría ser un gallo, Gullinkambi, que cantará para marcar el comienzo del Ragnarok o el final de los días. Sin embargo, otros lo ven como un fénix, que es un símbolo cristiano que representa el Renacimiento. El estilo de los grabados en el hacha está tan bien hecho y en tan buenas condiciones que la obra de arte ha llegado a llamarse estilo Mamen. Otro objeto extremadamente importante y misterioso es el Kamen Kastet. Es uno de los pocos ejemplos de obra de arte de Mamen. Aunque no se sabe mucho al respecto, se remonta alrededor del año 1000 y se encontró en Kamen Pomorsky, en Polonia, y es famoso por sus elaboradas obras de arte con animales y formas geométricas, que se entrelazan junto con espirales y zarcillos en expansión. Durante cientos de años, estuvo expuesta en la Catedral de San Juan en Kamen y contuvo las reliquias de Santa Cordula. Ella era parte de un misterioso culto a la Virgen y una de las miles de vírgenes dirigidas por Santa Úrsula. Todos fueron atacados y asesinados por invasores unos en Colonia, Alemania, donde ahora hay una iglesia y una basílica. El Karminkastet original desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora todo lo que queda son réplicas. Estos artefactos son algunos de los pocos símbolos que quedan de la época en que los vikingos se expandían por todas partes, y el cristianismo y el paganismo a menudo chocaban. Número 4. Ruta comercial vikinga. El descubrimiento de otro parche de hielo que contiene miles de artefactos ha llevado al descubrimiento de una antigua ruta comercial vikinga. Los artefactos, que datan de alrededor del 300 al 1500 después de Cristo, incluían trineos y herramientas rotas, así como otros rastros de la vida cotidiana que han sido literalmente congelados en el tiempo y fueron expuestos solo debido al rápido derretimiento del parche de hielo de Lendbring. Los artefactos encontrados en el parche de hielo de Lendbring, en Noruega, se encuentran a lo largo de un paso de montaña que habría servido como corredor de viaje para colonos y agricultores mientras se movían entre sus asentamientos de invierno a verano. Durante este viaje dejaron atrás toda gama de artículos, desde herraduras hasta utensilios de cocina y prendas de vestir que habrían estado cubiertas de nieve. Con el tiempo, estos artefactos cubiertos de nieve quedaron atrapados en el hielo que ahora forman el parche de hielo de Lendbring, y se conservaron para que podamos verlos miles de años después. El paso de montaña perdido en Lendbring fue un descubrimiento notable, aún más porque nadie sabía que existía, a partir de la historia oral. Los investigadores sabían que la población local había cruzado las montañas a través de tres pasos conocidos cuando viajaban hacia o desde sus granjas de verano. Sin embargo, no se conocía el paso de Lendbring. Los hallazgos y las estructuras que se encuentran escondidas en el hielo muestran claramente que debe haber tenido el mismo propósito que los otros pasos, y solo salió a la luz cuando el hielo comenzó a derretirse. Este increíble hallazgo ha dejado a los investigadores preguntándose qué otros misterios se esconden debajo del hielo de Noruega. Número 3. Espada vikinga. Los arqueólogos en el centro de Noruega descubrieron la tumba de un guerrero vikingo que fue enterrado con un conjunto completo de armamentos que incluía un hacha, una lanza, un escudo y una espada. La arqueóloga Astrid Vicksekt se convirtió en la primera persona en sostener la espada en sus manos en más de mil años. El sitio de enterramiento, que fue descubierto en Vingiora, en el sur de lo que ahora es el centro de Noruega, es parte de un túmulo de enterramiento más grande que contenía otras tumbas. Lo inusual de este hallazgo es que el guerrero habría sido enterrado con la espada en el costado izquierdo. Esta costumbre es un poco extraña porque la mayoría de los sitios de enterramiento encontrados en esta fecha, las espadas las colocan del lado derecho del guerrero. Una teoría para explicar esto es que los vikingos pensaban que el inframundo, al que vas después de la muerte, es la imagen especular del mundo superior. Esto había llevado a los arqueólogos a creer que la espada colocada a la izquierda del guerrero podría significar que el guerrero era zurdo. De lo contrario, podría haber simbolizado algo un poco más siniestro. Número 2. Un barco dentro de otro barco. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología desenterró la tumba de un barco vikingo que los dejó perplejos. Si bien las tumbas de barco eran comunes durante la época vikinga, había algo particularmente inusual en esta. La tumba del barco contenía los restos de una mujer que había muerto en una granja ahora conocida como Skeiet en el centro de Noruega en algún momento entre el 850 y el 900 d.C. La colocaron en el barco con una variedad de objetos, incluidos dos grandes broches en forma de concha, joyas y una cabeza de vaca. Sin embargo, lo inusual de este hallazgo no es el entierro del barco en sí, sino el hecho de que el barco funerario de la mujer había sido colocado dentro del barco funerario de otra persona. Cuando el equipo excavó el segundo barco, encontraron que contenía el cuerpo de un hombre que había sido enterrado con armas. El equipo pudo fechar su entierro en algún momento del siglo VIII, lo que significa que murió unos 100 años antes que la mujer. Pero nadie sabe por qué fueron enterrados juntos. Los expertos creen que estas personas podían haber sido enterradas juntas para marcar la propiedad familiar de la granja, y los investigadores esperan poder reunir algunas pruebas de ADN para arrojar más luz a este misterioso hallazgo. Número 1. Fortalezas vikingas. En 2014, un equipo de arqueólogos descubrió una fortaleza vikinga en la isla danesa de Zelanda. La fortaleza recién descubierta es de gran tamaño. Mide 165 metros de ancho y se remonta al siglo X. Lo más inusual de este hallazgo es que esta nueva fortaleza llamada Baloborgring es la primera en ser descubierta en 70 años, y los científicos pensaron que la sabían desenterrado todas. Esta fortaleza y otras seis, que se encuentran en Dinamarca y Suecia, se conocen como Trellenborg. El descubrimiento de estas fortalezas muestra que los vikingos eran arquitectos consumados capaces de construir magníficas fortalezas. La fortaleza circular que se encuentra en Zelanda tiene más de mil años, y se cree que fue ordenada por el rey Harald Bluetooth. En el año 980 después de Cristo, la fortaleza tenía cuatro aberturas en total, cada una de las cuales habría estado cubierta por puertas de madera que finalmente se quemaron, lo que presumiblemente ocurrió durante una batalla. Este nuevo hallazgo fue posible gracias a los avances tecnológicos. El equipo de arqueólogos utilizó una técnica llamada gradiometría para desenterrar el hallazgo. Esta técnica toma medidas del campo magnético de la Tierra en el suelo. Los investigadores pueden usar esta información para comparar las variaciones en el campo magnético de un lugar a otro para detectar dónde los humanos han alterado previamente la Tierra y comenzar la excavación. En 2019, una autoridad danesa de la isla de Zelanda dio luz verde para que el Museo Nacional de Dinamarca reconstruyera una fortaleza vikinga en uno de los sitios originales, así que pronto podrás visitar una. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu cosa favorita de los vikingos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.